Hola, bienvenidos al canal. Hemos recibido seis nuevas tarjetas en esta post-temporada 2024. Estamos en la serie del campeonato de la Liga Americana y de la Liga Nacional con cuatro grandes equipos que han estado luchando. Una serie del equipo de los Yankees de Nueva York frente a los Guardianes con un juego ayer increíble donde el equipo de los Guardianes estaba liderando el juego luego de dos batazos de cuatro esquinas de Aaron Josh y del jugador Giancarlo Stanton le dieron la vuelta al juego, pero vino Luke Weaver que era uno de los jugadores que más había trabajado bien durante la post-temporada y la post-temporada en el montículo y resulta que John Kenzie Noel le conecta cuadrangular para empatar el juego y luego un cuadrangular en extra inis del jugador David Frye le daría entonces al World Cup le daría la victoria al equipo de los Guardianes un tremendo juego. Espero que lo hayan visto, lo hayan disfrutado y si no han visto los juegos de esta temporada, los invito a que vayan a nuestro canal solo béisbol, ahí van a poder encontrar ustedes el resumen de los cuadrangulares visto desde otro punto de vista, solo béisbol, ya saben, así tal cual en inglés ahí van a poder ver ustedes los mejores cuadrangulares ahí va a estar el de Josh, el de Stanton, el de John Kenzie, también el de David Frye y bueno, y por otro lado el equipo de los Dodgers está en un paso ya de llegar a la Serie Mundial y por primera vez Shohei Utani en esta temporada que pues él creó básicamente para esos objetivos llegar a la Serie Mundial, al parecer está muy muy cerca a lograrlo bueno, vamos a ir viendo aquí entonces lo que nos ha llegado en forma como recibimos las tarjetas hemos estado buscando tarjetas por supuesto de jugadores prospectos pero también hemos estado buscando tarjetas de jugadores pues que ya están establecidos en la MLB y que pues pudiéramos conseguir algún tipo de tarjetas de novato de ellos, autografiadas o enumeradas vamos a ver que nos ha llegado por acá que vienen bien bien protegidas empecemos a ver por acá la primera tarjeta que nos acaba de llegar y es una tarjeta de 150 de Danny de Andrade prospecto, él está jugando en la Liga bueno, estaba invitado para la Liga Arizona lo vimos el día de ayer por ahí en República Dominicana con su hermano que también juega en los marineros especiales pues es un gran jugador, un prospecto Danny de Andrade en esta versión de 150 está enumerada de 150 hemos tratado de buscar todas las tarjetas número uno de él que vuelve les digo son tarjetas muy importantes la primera tarjeta como profesional es muy coleccionable así como la tarjeta Rookie cuando ya llegan a grandes ligas y pues de una forma o otra tops saca la tarjeta una tarjeta que ya teníamos es una tarjeta de Brian Rincón esta tarjeta es cromada no es refractor no está enumerada por lo que entiendo es solamente una autografiada también prospecto Brian Rincón uno de los grandes jugadores de los Philly estuvo lesionado por un tiempo estuvo haciendo recuperación y también fue invitado a la Liga de Arizona para este Fall esperemos que ya esté por allá bueno perdón ya está jugando por allá así como está ahí Danzala y otros grandes prospectos venezolanos que están por allá el bueno uno de los de la mala experiencia del día anoche Luke Weaver había desarrollado con el equipo de los Yankees una excelente campaña e inclusive también unos buenos playoffs pero bueno no tuvo suerte habíamos buscado las tarjetas de novato algunas de ellas porque no teníamos de Luke Weaver no sabíamos que estaba con había sido subido a grandes ligas con el equipo de los Cardenales de San Luis esta está enumerada vamos a ver si se ve aquí de 250 una muy bonita tarjeta de Bauman Best aquí está esta tarjeta de Luke Weaver lastimosamente anoche John Kenzie Noel pues tenía un bate y él tenía la pelota así que pues cualquier cosa podía pasar vamos a ver por acá pues lo que le decía hace rato estábamos buscando estas tarjetas de Dani de Andrade ahora nos llegó esta Purple de 250 no si de 250 está la número 5 pero autografiada mira que tremenda tarjeta nos acaba de llegar acá del jugador de Valencia de Estado Carabó Dani de Andrade en esta Purple también por ahí la vamos a mostrar ahorita que nos habían llegado hace un par de días y no se lo habíamos mostrado queremos hacer este video largo porque hay gente que le gusta ver los videos largos otro le gusta ver solamente los shorts cortos en donde puedan ver a la tarjeta y bueno ya listo simplemente conocer cuál es parte de nuestra colección de tarjetas de Google esta tarjeta viene con un poquito con un tape bastante difícil no me gusta mucho que le colocan este tipo de tapes porque puede dañar la tarjeta inclusive vamos a sacarla de una vez de ahí y es una tarjeta rookie de Joendry Gómez también de los Yankees de Nueva York no está en el roster de post temporada pero es un jugador que ha estado ahí en triple A y sube a grandes ligas jugador de muy buena reputación en el picheo esta Joendry Vargas de la 350 esta es la magenta refractor por lo que entiendo es una tarjeta rookie car muy coleccionable de Joendry que como le decía es un jugador que tiene mucha disciplina y que pronto se va a establecer en las grandes ligas así que queremos tener sus tarjetas de novato Brian de la Cruz que terminó con el equipo de los Pirates de los Piratas rookie car una tarjeta bastante común normal son 99 de estas es green refractor queríamos tenerla porque bueno está enumerada y la conseguimos a muy buen precio vamos a mostrarle esas fueron todas las que llegaron el día de hoy pero vamos a mostrarle otras que tengo por acá Dani de Andrade esta es de 50 solamente existen 50 de esta excelente tarjeta de Dani de Andrade está la refractor de Dani de Andrade también este video la vamos a llamar Dani de Andrade simplemente así porque nos han llegado recientemente varias de ellas aquí está la mollo de 99 también green cambiamos por aquí un poquito a Ronald Acuña Jr esta serie de Tops Heritage es bastante sencilla pero creo que está siendo muy coleccionable así por esa razón queremos tenerla Nelson Rada uno de los prospectos de los Angels también ayer lo vimos que estaba por aquí en Miami Nelson Rada autografiada personalizada desde él se fue la persona a pedirle el autógrafo en la primera tarjeta de Baumann no está muy centrada pero bueno la conseguimos a muy buen precio y bastante complicado conseguir autógrafo de Nelson Pablo López en esta Rookie Card también 2019 pero con este borde de madera esta es Tops Gallery de Pablo López no está numerada y para finalizar entonces como se llama el video Dani de Andrade que opinan ustedes de las tarjetas conocían a Dani de Andrade espero que si no lo conocen lo sigan en las redes sociales también lo vean en este próximo Spring Training que viene con mucha fuerza también si tienen la oportunidad de ver los juegos de la Liga de Arizona también va a estar por ahí cuál de ellas le gustó más Brian Rincón por cierto de Brian Rincón habíamos pedido esta tarjeta que son bastante difíciles no son muchas las que hay en el mercado a la venta él nos había comentado que ni siquiera él la tenía que si podíamos conseguirle una de ellas bueno ahora tenemos dos vamos a ver si podemos hablar con él para ponernos de acuerdo o pudiera ser el buen intercambio por esta tarjeta gracias a todos por ver y nos vemos en un próximo video Solo Baseball Cards y ya saben Solo Baseball también en todas las redes sociales en Instagram en TikTok Solo Baseball ¡Gracias! 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 ¡Gracias!